Tengo un recado de parte de la tele Ya va siendo hora de que los peques Nos vayamos a la cama ¡Vamos! ¡Vamos a la cama! ¡Que hay que descansar! ¡Para que mañana por amor patrón! ¡Vamos a la cama! ¡Que hay que descansar! ¡Para que mañana por amor patrón!